Hey que tal a todos nuestros camaradas, aquí los saludo del Junior trayéndoles un nuevo video en esta ocasión les vengo a presentar este Magnum S6 este radio se lo restauramos a nuestro amigo Manuel Peña y va a andar haciendo ruido en la parte de Chicago, Illinois a este radio podemos encontrar aquí la primera modificación tenemos un frente personalizado con la bandera del Salvador el 1028 debajo del medidor 1028 el Coyote y la combinación de colores la podemos observar azul, blanco, azul de la bandera de igual manera la iluminación la podemos ver en azul junto con todas las perillas nitro en color azul la cual le hacen un juego bastante bastante atractivo ahorita antes de terminar el video vamos a enseñarlo como luce con toda la luz de aquí apagada para que puedan ver la iluminación azul en la parte de abajo podemos encontrar una caja de llamadores con 6 llamadores de entrada, 4 músicas de fondo de igual manera respetando la combinación de colores blanco azul los laterales podemos encontrar sus tapaderas completamente cromadas aquí podemos verlas como un espejo la iluminación se mantiene azul original del Magnum S6 este fue un trabajo de restauración completa internamente y externamente ahora vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este Magnum y este es el llamador de entrada número 1 este es el llamador número 2 este es el llamador de entrada número 3 este es el llamador de entrada número 4 este es el llamador de entrada número 5 el sexto llamador de entrada número 5 el sexto llamador de igual manera tenemos el modo ruleta el modo ruleta está hasta el final de los controles tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el modo ruleta lo encendemos y cada vez que presionamos el micrófono ahí podemos escuchar los diferentes sonidos bien, ahora vamos a escuchar las músicas de fondo con las que cuenta este Magnum y esta es la música de fondo número 1 esta es la música de fondo número 2 esta es la música de fondo número 3 esta es la música de fondo número 4 esta es la música de fondo estas músicas de fondo se controlan con la perilla del centro de la caja así podremos regular el volumen ahí lo podemos ver como en la barra de led enciende menos ya que la música está controlada por esta perilla por eso es música de fondo de igual manera aquí tenemos el modo ruleta y el control de la caja de las luces el control de las luces de la caja ponemos el modo ruleta cada vez que presionamos suena un sonido diferente y esto se puede poner junto a los sonidos de entrada ahí está en la caja de llamadores de nuestro amigo 1028 el coyote ahora vamos a apagar vamos a bajar un poco la iluminación para que puedan ver las perillas y la iluminación del radio y ahora vamos a escuchar nuevamente los sonidos para que vean la iluminación ahí está el radicito magnum S6 de nuestro amigo el coyote espero que les haya gustado no olvides darle like comentar y compartir si es que te gustó yo soy el junior de MrXCVShop hasta la próxima